Hola a todos, soy Viso, aquí os traigo un gameplay y en este gameplay que estamos aquí estamos en el LAVA, Allianz of Allianz, es un juego gratuito y estamos en el modo Annihilation, este modo es digamos para los de Battlefield todos contra todos por equipos y para los del COD un duelo por equipos son dos equipos, uno de cada, no sé cuántos hay en cada, no sé si son, bueno un duelo por equipos, vamos, son dos equipos y bueno, es mapa cerrado, mapa pequeñito y a dispararse, llevo el HK416, el mismo modelo que el M416 del Battlefield aunque aquí vamos, es otro juego, es diferente y llevo el, bueno llevo el ACO, llevo la mirilla esta bueno si queréis saber en todas las armas y accesorios que llevo tengo un vídeo llamado Inventory de Julio que ahí tengo todas las armas, ahí muestro todas las armas y todos los accesorios que tengo en todas las armas y nada, viniendo más un poco a lo que es el gameplay, en este gameplay estoy en uno de los últimos mapas no me preguntéis cómo se llama, ya que a este juego hacía mucho, mucho, mucho que no jugaba y este es un mapa que casi nunca he jugado y bueno, dije, voy a venir a jugarlo y además voy a grabarlo para subirlo al canal, para comenzar a hacer un poco más de multigaming quiero decir que voy a subir más de otros juegos, no solo de Battlefield, aunque principalmente subir de Battlefield y vez en cuando pues subir de otros juegos, ¿no? y nada, aquí estamos en este mapa, he matado ya unos cuantos, ahí veníamos también al último que estaba en nuestro spawn intentando matarnos, pero por suerte lo pillé recargando y no nos disparó y nada, nos metemos por esta puertecita de aquí, intentamos matar a ese, pero bueno, me lo quitan y así también en este juego que como podéis ver arriba, hay unos dog tags que si pasamos por encima de los cuerpos los vamos coleccionando y cada tres pues nos dan un score, un punto de score ya que en este juego no se cuenta por kill de az, sino por score de az y bueno, te dan un score por cada vez que matas y un score por cada vez que consigues los dog tags o ganas una ronda en otros modos o bueno, son scores, ¿no? que te van dando y nada, hay que, es bastante, como digo, es bastante importante en el tema de coger los dog tags por aquí vamos a este que se asoma, me quedo ahí esperando un mentira a ver si venía que más, nada avanzamos por aquí, podemos avanzar por el medio, por la izquierda y por la derecha hay tres caminos por los cuales puedes avanzar con varios obstáculos como podéis ver por aquí viene uno, le disparamos, le volamos en la cabeza y nada, por aquí viene otro, mientras recargo, nada, consigo matarlo tiramos granada, que aquí estamos viendo que hay un sniper ahí le matamos con esa granada flash y nada, recargamos y acaban matando bueno, hay que decir que no es una gran partida pero bueno, me apetecía subir de este juego y de este mapa que es uno de los nuevos también, como podéis ver, estoy jugando a 720 y nada, vamos por aquí avanzamos por aquí, no hay nadie, vamos por el medio caminos a seguir, bueno, si vemos que hay muchos enemigos hay compañeros, como podéis ver, hay muchos compañeros por la parte de la izquierda así que me quedo aquí por el centro, ya que la izquierda estaba bien cubierta ahí tenemos a dos bueno, este juego tiene bastante recoil es bastante más complicado disparar a largas distancias tiramos granada, matamos a este de aquí aparecemos por aquí, matamos a ese también cogemos los dog tags que son los librillos esos que sueltan los enemigos y nada, me escapamos por aquí bueno, ahí teníamos el prohibido disparar este juego tiene el respawn cada vez que spawneas tienes 5 segundos de inmortalidad y es el prohibido ese que salía en el enemigo ese, ¿no? y nada, vamos por aquí en medio ya que de nuevo la parte izquierda es la más cubrida es donde más cubren los compañeros tiramos granada, de nuevo el sniper que veíamos por ahí pero esa granada tarda mucho en explotar y le da tiempo a esquivarlo matamos a uno, matamos a otro de nuevo siempre utilizamos la columna como punto ventajoso para nosotros ya que el enemigo cuando sale tiene dos puntos a mirar y nos utilizamos, y utilizamos la columna como ventaja nada, aquí vemos como nos están matando a algunos del spawn así que hay que seguir por aquí, a vigilar que no haya nadie vemos aquí a uno, le volamos la cabeza nos tiran humo por aquí bueno vemos que por la parte derecha hay enemigos así que vamos por la parte izquierda efectivamente están aquí bueno, me costó un poquillo matarlo cogemos el dock tag repito, importante nada, me quedo por aquí a cubrir el caminico este que no venga nadie justo cuando saco la granada es cuando salen y nada, de nuevo spawneamos en este anigilatio, lo voy a llamar todos contra todos porque el anigilatio no tiene traducción y es un poco difícil de pronunciar y decir según como quieras pronunciarlo puedes confundir por aquí vemos a uno lo he dicho que atentos aquí tres soldados y bueno, hubiera estado guapo matar los tres pero bueno, conseguí matar a dos o sea, el tercero ya me remató del todo y nada, vamos 21-8 la partida ya está llegando a su fin estamos muy empatados como podéis ver nuestro equipo va a 63 y el enemigo a 66 aquí veíamos a uno vamos a ver, ahí está aún no, ahí está bueno, el recoil de este juego es bastante grande bueno, vamos a sumarnos por aquí ahí me venían por detrás y nada, avanzamos de nuevo aquí intenté intenté echar a uno de mi equipo solo puedes echar a los de tu equipo el que intenté echar es que tenía un ping muy grande y a mí no me gustan los lagers así que intenté echar pero bueno, ya había echado a alguien antes no me acuerdo a quién, la verdad nada, ahí le volamos la cabeza metieron una granadica por aquí tiramos granada a la ventana que de nuevo hay snipers por ahí vemos a un enemigo por aquí vamos a ver qué hacemos bueno, esto está lleno de compañeros sigue el sniper ahí bastante camper ese sniper se pegó toda la partida en esa ventana, la verdad y bueno, ahí me avistan con el UAV que son unos pragmáticos que te marcan dónde estás y nada, me acaban matando y respawneamos de nuevo 24-10 voy por ahora avanzamos por aquí ya que como podéis ver está vacío este camino bueno, nadie por aquí así que vamos por aquí matamos a este utilizamos la columna bueno, nadie me viene por ahí cogemos el locktack tiramos granada de nuevo a la ventana del sniper ahí está muerto el sniper y nada, me quedo aquí le matamos a ese de nuevo y ahí ya se acaba la partida remontada final y vamos perdiendo en T7-10 y nada si os ha gustado like, favoritos y si no, no y nos vemos en el próximo gameplay